no sé qué potencial tendrá este mazo es un mazo highlander con trampas así que no sé qué potencial quiero verlo quiero verlo veo alguna flaqueza como bueno cuando sale bien sale bien que ese falta de minions tengo mucho tengo muchos hechizos más que minions y es un mazo medio muy late más que early y también mientras estaba tratando de instalar el deck tracker y todo eso modifique el obs para ver dos veces el o sea veo dos ventanas de stream o sea ya 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 dos ventanas de stream se ve o sea se ve doble así que tendré que volver a configurar todo mazo de antárboles interesante si no me activa la trampa tengo tengo hienas gratis mazo de antárboles significa que no le tengo que dejar ni un minion en el campo su tablero tiene que estar totalmente vacío ahora va a poner más minions va a poner más hanta árboles le quedan dos hanta árboles más en mano si no me estoy equivocando y tiene un hechizo y tiene un hechizo que le acaba de dar ese así que en este turno puedo hacer le tiro el aliento a este son dos de maná le tiro un flechazo a otro antárbol bien ya tiene un más que lo menos bueno no fue tan mal play por su parte lo que podría hacer es le tiro el aliento corrosivo al acá pim pam y sigo atacando a la cara y bajo al dragón con veneno y bajo al dragón con veneno si creo que este es lo mejor ahí pim el problema es siempre el que te encanta árboles tiro el venenoso una amalgama porque este el draco podrido sería muy buena opción pero si no tengo otro dragón su grito de batalla no se activa así que la amalgama voy a forzar a que busque a buscar trade con él que trampa era? ah la trampa de ratas si hubiese puesto la trampa de fuego ahora él estaría jodido habría perdido todo pero supuse que no lo haría buscaría el trade pero no, no lo hizo lo que podría hacer es suelten a los canes si creo que suelten a los canes y matar a los canes ahí no lo voy ahí bueno listo bien siguiente silvana contra jayna victoria victoria para los renegados dame algo de coste 1 o 2 pero justo necesito un dragón para que sirva esa carta bueno tengo la moneda así que tampoco es tan mala opción que me convendría más tirar sila tirar la clip clap wow eso me gusta eso me gusta si todo bien perfecto dame una trampa dame trampa dame trampa give me the traps no, no me va a hacer la trampa justo ahora que la necesito dame spoink spoink bueno, mi hijo no está mal spoink me hubiese gustado para tener un mejor early también estaba pensando poner al albatros para cancelarle lo ponerle lo ejeje gracias por la trampa a ver no ah pero visa no era meca osea pensé que la osa era meca me la creí me la creí jajaja quería magnetizar a la a mi ya Ay, qué mal Consigo toda la cara Go Face, todo Go Face Si no me tiro una poli ahora Le voy a poner un Xylux Poli Ah, Xylux Está bien Pero yo tengo esto Ja, ja Poner trampa de redirección Ya, o O toda la cara No, sigo, sigo, sigo con la cara Sigo con la cara, sigo con la cara Ahora me vendría bien un dragón Para que entonces si bajo un dragón Te haré ver tu miedo Voy a hacer una jugada Para probar Simplemente Por Cuestión de ciencia Poniendo redirección Y la trampa explosiva Así que entonces Si él me ataca Ataque a su cara Y la planta explosiva Se active Porque me está atacando a mí Y debería activarse A ver Veamos Veamos Lo hará Lo hará Y sabremos si funcionó Mi Funcionó mi jugada Mi jugada de Yuggies Trampas locas Tan 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 No Por Se activó Bueno Redirección Tiripirín Bueno No Que mala pata Por qué no me Por qué no me dio Podría ser esto Solo atacarle ahí a la cara Y pasar el turno Porque si pongo un minion Entonces él va a atacar con el Con este Y lo va a matar Y lo voy a Y se va a curar Vamos a hacer eso A ver Veamos Espero que no tenga No tenga el que lo reemplaza No Wow 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 Maravillosa jugada Maravillosa jugada Da mi comando a matar Comando a matar Y mi comando a matar What? ¿Qué hiciste? O sea Me regalaste la partida Bueno Te doy las gracias ¿Qué? ¿Por qué no hizo? ¿Qué? 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 No la espere Me quedé flipando Me quedé flipando Con eso Guldán Con la ciudad ¡Oh! Una maravillosa Mano Pero maravillosa Mano Es una maravillosa Mano Si me toca otra Trampa ¡Fuah! Sería Decisiones difíciles Tengo tres cartas ¿Cuál de esas tres cartas Me quedaré? Con ninguna Las cambiaré a todas Agro Soy su mazo De brujo Agro No Sea lo que estoy hecho Me huele a mazo Me huele a mazo De Me huele a mazo De ¿Cómo se llama? No No es Galacron Es de Lacallos Me huele a mazo De Lacallos ¡Sí! ¡Cómo sabía! ¡Por Dios! Los conozco a todos Los conozco Malditos Lacallos Podría ser Pim pam Gatito Mató rata Y disparo a la cara O Bajo lagarto Moneda Pim pam Disparo a la cara Pero Seguiría estando el gato Pero no se activaría El efecto De la De la guardiana De secretos Creo que este La En Play correcto Aunque podría ser un Mejor esto Mejor esto Con el otro le hubiese causado dos de daño Ahora Pero con este le puedo hacer más daño en el siguiente turno Si no es que saca un lacallo Saca otro lacallo Después tira plaga de fuego Y me los mata a todos Que es una opción Es probable No digo que no O Le damos a Bien No tiene plaga de muerte Al menos no todavía Evolucionar Tiene el lacallo de evolutivo Si Disparo marcado Pim pam Ahí No Porque igual Él va a tener plaga de muerte Plaga de llamas Así que igual Nos mataría a los suyos Así que sería El vicio Se activaría Y no Trampa de Siguiente turno Me pongo el arco Y bajo trampa Ahora vendría bien el Trampa congelante Zephyr Con tres de maná ¿Qué me puedes sugerir? Que me Carre la partida Zephyr Con tres de maná Tres de maná No va de hiel No va de hiel Oh ¿Por qué me regalan Me decís el rey Mucla ¿Por qué? Ah Para que se queme La siguiente mano Ah Interesante Deducción De Zephyr Pero Esta Es mejor Interesante Deducción De Zephyr Esa jugada Interesante Me he quedado Flipando Con esa decisión De Zephyr Miren lo que traje Una 8 8 Ay Fíjame Cabronas Venga 3 6 7 8 Podría sacrificarlas a todas Para matarla Era redirigir Y trampa explosiva No Rata y explosiva No le puedo atacar Con magia Esa cabrona Alextras 6 5 5 8 8 Se lo mataría Si Habilidad de héroe Y Voy a gastar la moneda Para un Para tener Menos un Minion en campo Es que no le tengo que dejar Minions No tiene que tener El Minion en campo Si el tiene Minion en campo Es Es problema Otro gigante Otro gigante Una ratita Un rata 6 7 8 9 10 11 12 13 Uff Casi Podría ser atacarlo Yo con la cara acá Pim pam Trade Trade Pum pum Los robotitos Y habilidad de héroe La victudia Está a mi alcance Bueno Gracias Necesitaba ese Xilax Plaga de llamas Si Plaga de llamas Bueno Le queda un Plaga de llamas Más Uno Interesante jugada Son 3 6 6 7 8 9 10 11 Ay no llego Otra plaga de muerte Con fragar Con fragar Plaga de muerte Galax Ok Nada con town Bueno Nada con town Ok Por la vida En la esperanza La lucha Jamás Es vana Vuela de fuego Misiles arcanos Podría ser una buena opción Acá Máligos Y misiles arcanos Máligos Misiles arcanos Son 11 Se va a quedar A dos de vida En serio No Por qué No No Dos de vida A dos de vida Se quedó Bueno Ya está Has derrotado A mi ejército Felicitaciones Que suerte Que salieron Esos dos Fue suerte Me carrió A la estraza A la estraza Me la carrió Ahora